He competido 10 veces en el 24 horas de alemán y pocas cosas son comparables. Al correr las 24 horas, con luz de día y también en la oscuridad. Es realmente increíble. Tu tiempo ha sido 5 minutos 27 segundos. Pero con los farros Audi Matrix LED vamos a ver lo que consigo. Una de las memorias imborrables del 24 horas de alemán que tengo son de las luces del Audi de alemán. Y ahora Audi está usando la misma tecnología en su nuevo Audi Q8. Tu tiempo ha sido 5 minutos 29 segundos. ¡Wow! ¡Fenomenal! Audi Q8 Gracias por ver el video.